La vacuna tenemos suficiente, la de Sarampión Rubiola. Seguimos insistiendo con las madres de familia, hemos estado invitándolas a que vengan, que traigan su cartilla de vacunación para completar los esquemas. Esta vacuna de Sarampión Rubiola también es un refuerzo que se está aplicando para evitar que se contagien de esta enfermedad. Desgraciadamente, hemos estado batallando que el grupo, que son los menores de 5 años para aplicación de esta vacuna, de 1 a 4 años, no los están trayendo. Nos hace falta que las madres y los padres de familia se pongan las pilas en ese sentido, que chequen su cartilla, ver la posibilidad de que acudan entre semana. Muchos yo sé que trabajan, que trabajan los dos, pero también tenemos la disponibilidad aquí en el parque industrial, que estamos abiertos fines de semana, sábados y domingos y días festivos. Una situación que les va a ayudar a los niños para tener un sistema inmunológico adecuado, fuerte, y evitar que estén enfermándose en las temporadas ya sea de invierno o las temporadas de marzo en adelante, que es cuando tenemos problemas de rotavirus.